Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8 y 5 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana tenemos por lo menos dos historias, una de las cuales publicamos en exclusivo el pasado viernes, sobre el asunto de que los suegros de Jennifer González cogieron un cantazo de la oficial examinadora del Departamento de Recursos Naturales porque Miguel Torres Torres, su abogado, decide no contestar oportunamente, según el procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, las alegaciones de crímenes ambientales que le hace la agencia. Eso significa mucho y vamos a discutir sobre eso. También lo que parece costumbre ya del Partido Popular, los domingos sacan a un nuevo, pero viejo en la política, en el Partido No Progresista, Carlos Díaz, para traer información, en este caso, sobre el hijo del gobernador que vio las leyes ambientales allí en los Airbnb que tienen Guánica. Nosotros trajimos esa investigación también exclusiva por aquí, por Bonitas Radio, y podemos hablar mucho de lo que significa que esté colocado en ese renglón que su papá hizo mención, el pasado mensaje, sobre los alquileres a corto plazo en la costa de Puerto Rico. Eileen Vélez Vega todavía no contesta nuestros reclamos de información relacionados a una entrevista donde pudiéramos hablar de lo que ella entienda, quiera hablar, aclarar el punto del fact-checking, del pasado mensaje del gobernador, pero sobre todo, todo lo que está ocurriendo en esa agencia con relación a su nómina de confianza y la nómina de lujo. Y sobre esa nómina vamos a hablar, porque tenemos que traer el antecedente del 2019, del gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares y como el día Fernando Sánchez Sifonte y el que fuera director de Prisco y más tarde secretario de la Gobernación Ricardo Gerandi, dijera con la boca de comer por qué es que se colocan esos empleados del Partido No Progresista allí, sobre el Partido No Progresista y Miguel Romero. Vamos a hablar de Oscar Santamaría, vamos a hablar de Walter Vélez, el comisionado electoral, porque vaya toallazo que le envió Walter Vélez. Y yo voy a traer un video que es bien interesante, porque si el contralor electoral lo tuvo en sus manos, me parece que está flojito y finito esa línea de que Oscar Santamaría y los contratistas de asfalto no le dieron donativos siendo senador, pero ya candidato al Senado, Miguel Romero, hoy alcalde, perdón, a la alcaldía, hoy alcalde de San Juan. Y una nota que me pareció interesantísima, porque como vamos a seguir teniendo, como no tenemos casi problemas, pues ahora los problemas en la costa también son de los botes que dejan abandonados, sí, los privados, aquellos ricos que ya no lo quieren, parece que no lo quieren pagar, algunos viejos y lo dejan en la costa, lo que significa eso para la costa de Puerto Rico y aquellos que dejan, los que cometen delitos, sobre todo narcotráfico, las famosas yolas, y cuando también vienen los ciudadanos con estatus migratorio no definido. Alguien que le diga a los colegas que titulan algunas historias, sobre todo aquellos que se hacen llamar, bueno, que son del entretenimiento en el mundo noticioso, que no se llaman ilegales, se llaman estatus migratorio no definido. Y lo último que quiero comentar es una nota que pusieron a hablar a cuatro buenos populares y PNP sobre por qué es difícil que los jueces del Tribunal Apelativo le den la oportunidad a Victoria Ciudadana, el remedio que les negó el juez Antónico Ebas Ramos del TPI de San Juan a Victoria Ciudadana sobre el recogido de Endoso. Tengo algo que decir con relación a eso, que me parece un contexto importante para analizar esta línea de los fotutos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular para insistir en que esos candidatos no deben ir a la elección en la próxima, no deben ir a las papeletas en la próxima elección general. Pero antes voy a ustedes, por ahí está todo el mundo, estaban bien pendientes en el fin de semana, por ahí está Vélez Maite, saludos Vélez Maite, Norberto Cancel, está Gabriel Quiñones, Miguel Medina, Jermi Alvarado, Evelyn Torres, Heriberto Ocasio, Adalberto, Tati Pérez, Hilda Rodríguez, Luis Gabriel Jiménez López, Irisita Delgado bien tempranito, Odilio Vilei Núñez, Iris Casanova, por ahí vi a mi amigo Papo Doner, saludos Papo, Nilda Santiago, Domingo, Nereida Ramos, Carles Baratá, Irving Maldonado, Carmen Dávila, Sandra García, siempre por ahí desde Boston, gracias a mi amiga Tata, que también debe estar por ahí, ya vimos tocándonos la puerta, desde Winter Garden, Florida, la diáspora que no nos falla, Joseph Villalobos, José Tito Crespo, Carlos Pérez, Ives Grajales, está por ahí Nieves Brash, Rafael Pérez, Marisa Santiago, Edwin López, Gabriel Quiñones, ven, por ahí está mi amiga Tata, Alex Cabán, desde, oye Alex, ¿dónde está Magdy? Tengan mucho juicio, pórtense bien las hermanitas Cabán y Damonte, desde North Carolina, ay, qué frío pelu, Comunidad Victoria, por ahí está Limari, Vivian López, Gilke Hernández, Gladys Esther, Teresita Marrero, José Dil, ustedes se creen que yo no trabajo, ustedes trabajan todo el tiempo, que yo no descanso, ustedes trabajan todo el tiempo, me tenían bombardeado el fin de semana con un montón de informaciones, Edgar Enrique Ortiz, por ahí también está Edgardo Núñez, Carlos Pérez, está todo el mundo, gente, Heidi Ramírez, siempre, Liliana González, Nilda Cruz, desde el Este Borincano, José Chaka Downs, desde Rochester, New York, a mi María, oye, hoy estaba leyendo lo que es repasando un libro de una doctora, Dorothy Otnau-Lewis, una excelente psiquiatra, a la que le gusta el tema del mundo de los serial killers, de los asesinos en serie, la doctora Otnau-Lewis, precisamente de Nueva York, de uno de los hospitales más importantes allí en Nueva York, es una investigadora sobre el cerebro de estos asesinos en serie y precisamente habla de que no necesariamente son personas delincuentes como se les conoce a la conducta antisocial, sino finalmente enfermos por condiciones cerebrales puntuales, es fascinante, me acordé de Nueva York, gracias por estar por ahí, Chaka. Cristian Núñez, Yadi Carrasquillo, Julio Enrique también está por ahí, y Reinaldo García. Bueno, vamos a las informaciones y yo quiero empezar con este asunto de las yolas, que me voló la cabeza. Yo decía esta mañana, bendito, este país no tiene problema, como dirían los cubanos, vaya, no tenemos problema, y ahora hasta las yolas dejan en las esquinas. Estas son las embarcaciones que se han dejado, por ejemplo, esta con ese atardecer espectacular, esta fue en Arecibo, y esta otra fue en Manatí. Fíjense que el área este es una de las áreas, perdón, el área norte del país, por el Atlántico, es una de las áreas entre el Atlántico del área norte y todo lo que ocurre en el rincón donde más llegan personas con estatus migratorio no definido. De hecho, parece que hoy entró por Isabela alguna de estas yolas. Y aparentemente el problema, según lo está reconociendo una de las científicas del Departamento de Recursos Naturales, es precisamente el área de lo que afecta a la costa o las especies y la zona marítimo terrestre, bien de dominio público. En este año, gente, sobre 100, y no solo son navíos recreativos, precisamente también se trata de las yolas abandonadas en medio de cargamentos, de traer, de trasiego de narcóticos, del tráfico humano a través del movimiento de estas personas que no tienen estatus definido en Puerto Rico y entran por esa vía. No hay fondos asignados para esto de la remoción porque esencialmente estamos atendiendo algo que es propiedad privada, pero eventualmente se convierte en un problema de todos porque afecta a nuestros ecosistemas. Se trata de un problema bien complejo, dijo precisamente la bióloga Nilda Jiménez, quien es del programa de especies protegidas del Departamento de Recursos Naturales. Cuando yo leo estas historias, recuerdo dos cosas importantes. Que lo más interesante del Departamento de Recursos Naturales y su secretaria Anaís Rodríguez Vega y del gobernador de Puerto Rico es que utilizaron el mensaje para decir que todo estaba bien y que iban a haber más vigilantes y que ellos protegen el ambiente. Esto es un problema que se viene identificando y yo lo reconozco después del huracán Hugo en el 1989. Hugo, ¿cuántos años hace? 35 años, Marta Sado. Y el gobierno de Puerto Rico no tiene en 35 años una solución para manejar esto. Y esto se me parece a lo que hace Domingo Emanuele. Por otra parte, yo le quiero cuestionar y ya le puse la pregunta incisiva a la oficial de prensa del DTOP para Irlin Vélez Vega. A lo que hizo Domingo Emanuele y que no había un abogado del Departamento de Justicia que fuera en cobro de dinero con relación a lo que dejó de pagar un contratista por servicio de combustible durante el huracán María o después del huracán María en el área de Fajardo. Es exactamente lo mismo lo que no ha hecho Domingo Emanuele y con la famosa, bendita guagua blindada del gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevarez. Es que como los chavitos no son de ellos, son del pueblo de Puerto Rico, pues miran, allá el pueblo que breguen. Allá que viene alguien y diga que hay que cobrar esos chavos. Pero ¿y por qué no identifican? Miren, las embarcaciones tienen tablillas. Pagan mal, vete. ¿Y por qué no las identifican y ya le cobraron al que dejó eso allí tirado? Porque yo les puedo asegurar que los guardias municipales de San Juan son bien buenos llegando a multar a aquellos que se trepan en las aceras en las calles de Roosevelt, que ustedes saben que esto está lleno de negocios y pues alguien viene y no consigue estacionamiento en su casa, se estaciona sobre la acera porque las aceras son pequeñas. Y viene el guardia y Cáquiti, ahí le da. Que si hay un vehículo sin mal vete, se lo llevan a los dos minutos. Ah, pero una embarcación no. Que el que tiene una embarcación, tiene chavos para manejar la embarcación y para pagar la multa porque la dejó en el ecosistema, como dice en Isla Jiménez la bióloga. No, pero para eso no. Para eso el gobierno de Puerto Rico no tiene garra. Para buscar a quien le hace daño a uno de los de ellos, sí. A pesar de que pierdan el caso en el tribunal. Y yo les dije que el caso contra el rapero, el reguetonero, que fueron a buscar a Las Millas y lo esposaron, no está bueno. Allí está, lo dejaron. Lo dejaron detenido porque supuestamente le erradicaron una posesión de armas de fuego, los federales. Una posesión de armas de fuego. Todas estas, de octubre del 2023. Esto no pinta rosa. Y en La Piñera dan permisos selectivos para usar aceras como estacionamiento. Por eso es que yo les digo, gente, esto es más de lo mismo. Y a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando es como el gobierno de Puerto Rico, mientras más cerca de la primaria, no hace nada nada más que hacer campaña. El gobernador de Puerto Rico, ahí lo tenemos, haciendo campaña este fin de semana. Con su gente, con Cashmelo, con Edwin Mundo, con los diferentes candidatos, entre ellos Juan Oscar Morales, que no ha dicho ni jota de la investigación federal sobre el asunto de las papeletas que no llegaron porque alguien le dio instrucciones a los... Déjame esa foto ahí. No me retires esta foto del gobernador, que voy a decir algo importante. Porque alguien le dio instrucciones de que no entregaran las papeletas de voto por adelantado. Y fíjense, el gobernador de Puerto Rico haciendo campaña. Ustedes saben quién está detrás aplaudiendo bien efusiva. La secretaria de prensa del gobernador, que trabaja en la fortaleza y gana chavitos del pueblo de Puerto Rico. Chey Langlero. Estos son los que no le envían un solo comunicado al periodismo independiente, sobre todo. Pero están dispuestos en Alchijichija y le envían comunicados al periodismo independiente, los mismos oficiales de prensa que cobran de la chequera del pueblo, que son oficiales de prensa del gobernador precandidato a la gobernación por el partido no progresista. Esto, ponlo en la nevera. Porque por ahí vienen informaciones interesantes sobre cómo se dividen el trabajo, los buenos PNP que llegaron a ser oficiales de prensa del gobierno de Puerto Rico, que se supone que le den información a todos los periodistas, independientemente de cómo se llamen y quiénes sean, y de para qué medio trabajen. Sobre lo que está pasando en Puerto Rico, que es materia pública y que el pueblo tiene derecho a saber. Entonces, de ahí, de las yolas y de esta manía de decir a medias lo que realmente el pueblo tiene derecho a saber, vámonos a la parguera. Esta nota nosotros la sacamos en exclusiva el pasado viernes, cuando nos llegó información de que se había movido asertivamente María B. Ortega, que es la oficial examinadora que atiende el caso de los suegros de Jennifer González, José del Carmen Vázquez, el padre de Jovín Vargas, Vargas, perdón, Vargas, José del Carmen Vargas, y su esposa, Irma Yabona. Doña Irma Yabona está ahí en el tribunal, porque ustedes saben que todavía está pendiente un caso contra los manifestantes que participaron de una protesta en el área de la caseta 48, que ellos ocupan en el bien de dominio público de la parguera. Y doña Irma fue, así que por fin le vemos el rostro a doña Irma. Llevamos unas semanas que tenemos ese rostro. Definimos que esta mujer, 70 plus, que está dando cara diciendo que ella no sabía que esa caseta estaba en el bien de dominio público, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo María B. Ortega? Hay una notificación, o realmente la resolución es primero. Vamos a la resolución. Una resolución que establece, mire, aquí hubo... Esa es la notificación, señor director. Gracias. Aquí hubo un movimiento, la notificación aclaratoria no, sino la primera. Un movimiento de querella contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Yabona Rivera. Porque allí en la caseta que ocupan, número 48, en la parguera, lo menos que ha ocurrido es que ha habido una ampliación de una terraza y se ha cortado mangle. Por eso hay una querella desde agosto del 2023. Y el procedimiento, bajo el LEPAO, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, se rige desde el pasado mes de septiembre. Y Miguel Torres Torres, que es el abogado de Irma Yabona y José del Carmen Vargas, nunca ha contestado lo que a boca de jarro le dijo a la licenciada Mildred Sotomayor en el Departamento de Recursos Naturales, le gritó, junto a su hijo, qué buen ejemplo este licenciado, en una vista diciendo que ellos lo menos que tenían era un informe pericial sobre que allí no hay nada de violaciones ambientales. Pues resulta que pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, en febrero, hay una notificación de la examinadora, mire, usted no me ha entregado, le da siete días porque el hombre le pidió prórroga. Este es el rey de la prórroga. Este abogado arrastra los pies al punto de que se debe llamar Miguel Torres Prórroga. Pues Miguel Torres Prórroga le pide siete días, se vence en el veintitanto, veintinueve de marzo, y qué tiene que hacer la examinadora, pues encontrarlo en rebeldía, anotarle la rebeldía, amonestarlo, decirle, oiga, así no es, se supone que usted compra, puede traer el documento, señor director, y definitivamente establecer claramente en esta página del 4 de abril, un poquito más arriba, señor director, necesito ver el principio de ese documento para poder aquilatarlo propiamente. La conducta procesal reiterada de la parte querellada de no cumplir con lo ordenado en el curso del caso de autos está plasmada en todo el expediente y quedó parcialmente descrita en la notificación del 6 de febrero del 24. Los hechos procesales a esta fecha son que la parte querellante informó haber cumplido con lo que se le había requerido dentro del término. La parte querellada no cumplió dentro del término. En su lugar pidió siete días adicionales para cumplir con lo ordenado en una moción urgente de breve prórroga, supra, y tampoco cumplió. Es decir, este pide prórroga y tampoco cumple las prórrogas. Así es que la licenciada María B. Ortega Ramírez, oficial examinadora, le dice, fíjese, teniendo en cuenta el derecho aplicable, la necesidad de que se contesten los instrumentos de descubrimiento de prueba y la necesidad de que no se atrase razonablemente el curso del presente caso, lo que ya ha ocurrido, se le anota la rebeldía a la parte querellada y se señala una vista administrativa en el caso de Epígrafe el 16 de mayo del 24 a las 10. En la sala 9, piso 9, edificio de agencias ambientales en la carretera Whatever, sector el 5 en Río Piedra, al lado del jardín botánico, por si se pierde, Miguel Torres Prórroga. Qué importante es decir lo siguiente. Estos procedimientos administrativos tienen mucha diferencia con las partes. Y con Miguel Torres Prórroga han tenido desde el día uno. Este no es un abogado que viene de la sala criminal, de los jueces de Aguadilla, Mayagüez, como el juez administrador que a veces ve casos criminales. Este es un abogado que fue primero abogado de la Junta de Calidad Ambiental. O sea, este no puede decir es que yo no me sé el procedimiento del EPAU con relación a los casos ambientales. Y la licenciada tuvo toda la diferencia del mundo, toda la paciencia, hasta que le tuvo que anotar la rebeldía, porque el hombre no quiere contestar. Pero usted no dijo que tenía todo claro. Pero usted no dijo que tenía hasta una ingeniera que le iba a vaciar allí un informe y que le iba a callar la boca al licenciado González y a la licenciada Sotomayor. Para este chouchito ahora. Gente, los tienen comprados o amenazados, dice Edgar García del tribunal, el mismo de Aguadilla. Este no es el juez administrador de Aguadilla. Este es una abogada que está allí haciendo su trabajo, que tiene total deferencia con las partes, que le da tiempo, mire, esto es un procedimiento administrativo, venga, ah, no viene, pues vamos a hacer una cosa. Le anoto la rebeldía. Y le amonesto y le digo, mire, usted no va a poder venir a traer evidencia de nada. Lo único que usted puede hacer es contrainterrogar a la prueba que trae el interés público del departamento, en este caso el licenciado Carlos González y la licenciada Sotomayor. Pero esta no es la familia de la comisionada residente que corre para precandidatura a la gobernación en el 2024 por el PNP y dice que a ella la respetan en Washington porque ella es bien diligente y porque ella respeta. Pero ¿y qué le pasa a la familia política de Jennifer González? Porque este no es el tratamiento que se supone que se le dé a un caso que uno tiene y que tiene que ir sobre él. Y dice Julio Rivera Gutárez, justicia es una expansión del PNP, bendito sea Dios, pero el departamento de justicia no pinta nada y no les importa, además. Por lo menos esa es la demostración que han hecho. ¿Cuántos casos hemos visto que ha llevado el secretario del departamento de justicia, Domingo Emanuel, para ir contra los manifestantes? Sí, para ir contra los manifestantes hasta promesa de que van a crecer a los fiscales que vean el caso de los manifestantes en Mayagüez. Porque la palguera lo cubre el tribunal de Mayagüez, allí todavía hay vista. Candidata siendo ilegal en su comportamiento antiético. Los políticos son, dice Gilberto García, lo voy a citar, tráfalas con corbata. Cero, Brenda Gómez Reyes. Están esperando que Diego gane la primaria. Bueno, veremos. Imagínate tú. Entonces, en otro tema, y vamos a seguir con el asunto del ambiente a esta hora, gracias a los amigos de Buen Vecino Café, siempre por estar con nosotros desde el día uno que iniciamos este proyecto diario, y a la cooperativa de Vega Alta. Gracias, gracias por estar. Por ahí viene otra marca pronto. Yo espero que en esta semana estemos arriba con los materiales de una nueva marca que va a apoyar el periodismo independiente de Bonitas Radio. Y entonces, el gobernador de Puerto Rico, el pasado mensaje, el mensaje de situación del país, trajo información de cómo había crecido exponencialmente el mercado de alquileres a corto plazo. Y nosotros hemos traído información en profundidad, con investigación, de lo que significa que Anthony Rojo Pierluisi tenga un capital hecho en el mundo, precisamente, de los alquileres a corto plazo a través de esta empresa West Indies. Pues, no solamente el gobernador lo menciona, trae también a Blanca Ibé, que bendito, la pobre también tiene una excelente ejecutoria en ese mundo, que lo próximo que está vendiendo es un apartamento de 49 millones de dólares, en El Dorado, y que obviamente son políticas que han traído y han promovido el desplazamiento de comunidades completas en las diferentes áreas donde se está dando este tipo de actividad. ¿Qué dirían Brenda Reyes y Francisco Ojeda de todo esto? Bendiciones, Edgar García. Presente desde el oeste, buenos días, Irizoto. Y entonces, cuando salimos del mensaje del gobernador, nos damos cuenta que hay, nosotros trajimos el contexto correcto que el gobernador se comportó como un CEO de una empresa familiar, a pesar de que le dijo en el 2020 a los periodistas que no iba a procurar que sus familiares tuvieran negocios alrededor de las políticas del gobierno, incluso con agencias de gobierno, etcétera. Pero, todo lo que se ha procurado es un seguimiento, quizás, de aquella famosa portada que le hizo el New York Times al gobernador cuando estaba casada con la hermana de Carrión III, cuando se dijo que mientras el gobernador entonces, comisionado residente, era comisionado residente, él y su esposa tuvieron un aumento en su chequera, un aumento en sus finanzas, gracias a que las políticas que estaba instituyendo el propio comisionado residente, para atender la deuda de Puerto Rico, se convirtió en una cartera influyente, en una cartera peposa, bollante, para su entonces esposa, que corría un negocio de manejo de carteras con, por ejemplo, los famosos buitres que estaban acechando la deuda de los bonos de Puerto Rico para hacerse más ricos. Y parecería una segunda parte, yo no sé si los compañeros, los colegas periodistas, recuerdo una que trabajaba, una puertorriqueña que trabajaba en el New York Times, podrían darle seguimiento, porque yo creo que esta es la mejor segunda parte de aquella portada, que fue una portada que el entonces comisionado residente, me acuerdo que trató por todos los medios que se eliminara, no pudo, y ahí estuvo la portada con la que entonces era su esposa. En esta etapa del juego, parece que más que, además del periodismo independiente y de otros periodistas colocados, bueno, no, ha sido en los medios independientes que hemos hablado del asunto de Antony Pierluisi Rojo y su injerencia en todo el proyecto de Airbnb en Puerto Rico a través de toda la isla, sobre todo, el sur, Guánica, el norte y el oeste. Este fin de semana sacan nuevamente el Partido Popular a Carlos Díaz, quien fuera senador por el Partido Nuevo Progresista, a establecer que Antony Pierluisi Rojo a través de una corporación que se conoce como Beach y si lo acerco un poco señor director porque no tengo el Silver Beach o Beach Silver, de hecho porque la investigué en el momento en que estaba investigando todo lo que tenía que ver con su proyecto de Airbnb y West Indies tiene este nuevo desarrollo en el área de Guánica y que es un desarrollo que nosotros trajimos en aquel momento porque esto se trata de la famosa casa conocida como Mary Liz que se le vendió a Antony Pierluisi Rojo y que a través de esta corporación él tiene un desarrollo allí en esta área es interesante y lo voy a hacer mientras estoy hablando con ustedes porque que yo recuerde esta corporación no estaba inscrita o es posible que estaba inscrita y nosotros lo hemos olvidado Silver Beach en el Departamento de Estado pero sí estaba inscrita en el 2021 y lo que está diciendo Carlos Díaz es que lo que está ocurriendo precisamente en el área de Guánica son violaciones ambientales relacionados con el negocio bollante de Antony Pierluisi Rojo y esto definitivamente perseguirá al gobernador porque parecería que lo que quiere hacer el Partido Popular por lo menos por voz de Carlos Díaz es precisamente dejarle claro al país que lo que ha hecho la familia Pierluisi es violar la ley alrededor de los negocios que tienen en la zona marítimo terrestre bien de dominio público dice específicamente en plazo a que la secretaria del departamento Anaís Rodríguez exprese y actúe en este caso con la misma agilidad y determinación como en los casos de Rincón Salinas La Parguera entre otros y no tenga un trato diferente por tratarse de un asunto de su jefe Carlos Díaz es este nuevo popular antes PNP que se ha colocado como el que parece que va a denunciar con un estilo bien típico de un PNP que conoce de qué manera influir en la opinión pública haciéndole oposición en este caso a Pedro Pierluisi de cara a la primaria y de cara a la elección general si es que resulta ganador de esa primaria y emplaza a los elementos que él entiende tiene que emplazar como la secretaria del departamento que en efecto fue yo le tengo un poco de información a Carlos Díaz por si él no lo sabía fue contra todo lo que está ocurriendo en el área de La Parguera en el caso de Jennifer González y también fue en el caso de Rincón con mucho arrastre de pie ojo porque allí hasta la Junta de Planificación arrastró los pies y también en el caso de Vallesto Harina de Jobos en Salinas ¿por qué es problemático hacer una analogía por ejemplo de Vallesto Harina? porque yo sé que ahí están las autoridades federales y que lo que empuja que le dijo al gobernador mira ahí con mucho juicio porque es que ahí me está empujando las autoridades federales es que hay una investigación mucho más amplia de las autoridades federales sobre lo que ocurrió en Bahía Estuarina de Jobo ¿por qué? porque hay dos o tres gente que tienen conciencia al lado de allá y dijeron nosotros dejamos que eso se ampliara de esa manera en el 2015 teníamos querellas en la administración de Alejandro García Padilla con Carmen Guerrero que ahora es una funcionaria federal que es la que dirige EPA teníamos querellas y no hicimos nada más vale que nos metamos allí y eso empujó a la secretaria Anaís Rodríguez Vega si es que no necesariamente Anaís Rodríguez Vega atiende el asunto de Bahía Estuarina de Jobo porque es que ella está convencida de que hay que meterle las manos a eso es que los federales el cuerpo de ingenieros por un lado la EPA Fish and Wildlife y todo lo que tiene que ver con lo que se supone que velaran porque esa zona marítimo terrestre bien de dominio público no estuviera al nivel de desarrollada con crímenes ambientales que está hoy eran esas autoridades federales pero aún así me parece interesante que el Partido Popular se esté metiendo de esa manera a través de Carlos Díaz claro la salvación es individual y Carlos Díaz dijo a mí no me importa si esto no lo hacen yo lo voy a hacer y todos los domingos tiene una conferencia de prensa si sigue como va y consigue sobre todo Carlos Díaz usted tiene las investigaciones hechas porque las hicimos en el periodismo independiente están ahí mire para ahí esto harina de juego ¿cuándo se va a meter con Quique Questel en Santa Isabel? porque allí si tiene un tostón la secretaria que se para en el lugar que ha ocupado y se ha apropiado Enrique Questel en la en el sector playa que dejó a los pescadores sin rampa para abrogarse esa propiedad que es propiedad del municipio de Santa Isabel ahí sí que hay una violación brutal bien clarita amigo de del gobernador del 33% Enrique Questel amigo se sienta en el gazebo con él en el gazebo ilegal de Jennifer González pues es interesante que estén asumiendo esa posición de ir contra esas violaciones y las personas que son allegadas al gobernador del 33% en este caso como su hijo y que tienen Maryland by DC y otras propiedades allí que según él están violando dice exactamente las instalaciones están construidas en la zona marítima terrestre lo que no contempla de acuerdo con la junta actividad de alquiler a corto plazo como se promueve un IP&B eso está clarísimo ah pero el de la junta de de planificación va no le contesta al periodismo independiente le va a contestar esta coqui coqui dice Kajormer saludos Acevedo esto es el teatro ayer dieron que luego de la primaria se van a unir quieren ganar ganar en lo que sea wow no sabía eso este Gladys Estel es posible yo no lo dudo porque la alianza violeta siempre ha estado por ahí así las cosas yo creo gente que hay que darle seguimiento y nosotros no nos vamos a quedar fuera del seguimiento porque lo que nosotros hemos querido hacer acá siempre ha sido traer información de investigación que usted no la ve en otro sitio contextualizada y más importante aún haciéndole las preguntas a quien les tenemos que hacer que es al poder político y gubernamental de lo que se supone el pueblo tiene derecho a saber y no se le dice y sobre eso vámonos a Miguel Romero yo leí el informe que bajara el viernes interesante Walter Vélez está bien parecido a los jueces del supremo que no quiere que se vean que se discutan duramente las opiniones más importantes de ese tribunal y las bajan un viernes a las 5 de la tarde y en este caso Walter Vélez determina que hay una violación a todo lo relacionado con los donativos y me parece más importante y señor director déjeme esa foto ahí porque le voy a enviar una foto que no pensé que pensé que se la había enviado que es importante que tiene que ver precisamente con ese informe y las cosas que dice el informe cuando establece que no hay razón para creer que los donativos que le dio Cal Santa María y los dueños de J.R. Asphalt a Miguel Romero fueron donativos que violaron las disposiciones con relación a su campaña a la alcaldía de San Juan y yo quiero empezar por ahí porque me parece que hay no solamente información pública que pudo haber manejado los investigadores de el contralor electoral sino que la intención es cuestionable hasta donde llegó la pasada de mano o la tirada de toalla a Miguel Romero no olvidemos que Miguel Romero era senador del partido nuevo progresista en San Juan cuando empezó esa candidatura lanzó su candidatura para ser alcalde de San Juan y ahí está identificado como esa persona que en el medio de su campaña al Senado recibió dinero de los tres hoy convictos por corrupción Oscar Santa María por un lado Raymond Rodríguez Jr. y Mario Luis Villegas Vargas todos acusados por corrupción en el contexto del cuipro quo entre alcaldes entre otros el convicto alcalde y hoy en prisión exalcalde de Cataño del partido nuevo progresista Elcano Delgado dice aquí que examinados los donativos reportados por el comité y el comité municipal se encontraron varias situaciones que constituían infracciones a varias disposiciones según enmendada sobre imposición de multas así las cosas el 26 de octubre le notificó a los comités un orden de mostrar causa en la cual detallaron los siguientes hallazgos referentes al comité de Romero Lugo un poquito más arriba en el documento señor director lo importante para mí con relación a esto es que el el contralor electoral dice que estos fíjense la fecha la fecha de los donativos julio y octubre del 2020 se indagó específicamente sobre donativos aportados al comité de Romero y al comité municipal y de la investigación realizada y aceptado por los comités mediante enmiendas en el 22 a los informes de ingreso y gasto a las respectivas campañas políticas recibieron las siguientes aportaciones dice que realizada la investigación no encontró evidencia de que el comité de Romero o el comité municipal hayan recibido para así un donativo de asfalto por parte de la corporación J.R. AFA o cualquier otra empresa un poquito más no me saque de donde estoy leyendo señor director estoy arriba todavía propiamente que no recibió donativo de asfalto o cualquier otra empresa con el objetivo de bachear algunas calles en San Juan por lo que subsiste la contención de Romero luego de que él como parte de sus funciones como entonces senador o por el distrito de San Juan hizo gestiones con J.R. para que con asfalto sobrante de otras obras hiciera el bacheo de algunas calles de San Juan y con esta línea ahí es que me parece que el amigo Walter Vélez tiene un problema técnico porque yo quiero que ustedes escuchen ahora el video que nosotros tenemos que sacamos precisamente de las redes entiendo que Manuel Natal lo puso en sus redes este fin de semana igualmente de cuando Georgie era el el representante que también hacía campaña por San Juan obviamente él es del precinto 5 y estaba con Miguel Romero para la alcaldía de San Juan hace esta alocución en sus redes sobre lo que en efecto fue bacheo en la urbanización Montelledra en San Juan y a mí me gustaría saber al amigo Walter Vélez y le hago la pregunta por aquí y esto Georgie Navarro está esta evidencia que coloca a Georgie Navarro dándole loas al entonces senador y próximo alcalde de San Juan no se constituye en efecto en bacheo que resulta ser un donativo incaen él sabe lo que quiere decir incaen para que todos sepan en especie porque ese fue en el asfalto que le sobró que casualidad que le sobró en el 2020 cuando él era candidato a la alcaldía y después le dieron los tres dinero entre julio y octubre al candidato a la alcaldía de San Juan pero dice el contralor electoral que esto no es un donativo esta fue y lo recuerdo como ahora una denuncia que hicieron los tres candidatos a la alcaldía de San Juan Roxana López por el Partido Popular Adrián García Costa por el PIP y Manuel Natal por Victoria Ciudadana fíjense lo que dice Jordi Navarro para ver si ustedes creen que esto no constituye en efecto un donativo como dice el contralor electoral bachear las calles en esta área donde pueden fijar ya empezó el proceso de bacheo de esta organización más o menos de 15 o 20 calles de una obra que está la compañía que está apartando el compromiso del senador Miguel Romero y está legislado en ejembre bacheando el municipio no ha querido tomar estas calles como calles municipales ante la inacción de las autoridades municipales del compañero Miguel Romero y este legislador que estamos ejecutando embriando bacheando caminos y calles en la población junto al próximo alcalde Miguel Romero bendito Walter no no me digas que esto no constituye un donativo cuando el propio Georgie Navarro lo está diciendo o me va a decir el contralor electoral que el problema es que ellos no le no escuchan y no tienen los documentos y la información que colocan los propios candidatos en las redes sociales porque allá hay otra foto con Miguel Romero el día del bacheo hay otra foto de Miguel Romero con los operativos de asfalto que creo que esa es también de este momento en que ya es alcalde de San Juan eso es como tapar el sol con un dedo exactamente eso es el bacheo Montellegra eso es privado no tiene que asfaltarlo la junta gente yo creo que con el asunto de Miguel Romero y yo le reconozco a Walter Vélez una hasta el momento una seriedad en el manejo de sus funciones y de la información que tiene ante sí y de hecho en este informe Walter Vélez dice algo que yo estoy segura que él sabe que yo tengo mucha información de cómo se hace porque lo hemos discutido lo hemos hablado de lo que es una modalidad vieja pero que el contralor electoral y yo no dudo que así sea está identificando propiamente y está cuestionando y fíjense a quién se lo descubrió primero a nivel de un informe a Miguel Romero y vamos a ese documento en este informe establece que Miguel Romero tuvo donativos por 11 mil dólares 11 mil dólares de personas que el comité registró donativos a nombre de personas diferentes al donante real y eso no es otra cosa que el famoso la famosa estrategia de prestar el nombre porque yo que no quiero que nadie sepa que le doy chavos a Miguel Romero o que ya me he excedido de los 3 mil 500 que le daba le tengo le puedo dar por ley anualmente a Miguel Romero busco nombres para mira depositarte estos 3 mil 500 dólares y dáselos a fulano de tal identificó en efecto 11 mil dólares que fueron dados de esa manera gente que quiere decir esto que hubo personas que estuvieron dispuestas a prestar su nombre y que el contralor electoral y no tengo por qué dudar de esta gestión que el propio Walter Vélez me ha dado y van a escuchar la entrevista cuando lo entrevistemos sobre el financiamiento de las campañas en el proyecto Voto Experto precisamente cuando ve que hay una secretaria que se gana 2 mil pesos al mes que está dándole al candidato 3 mil 500 anuales llama a fulana y le dice oye fulana ¿de dónde? ¿tú sacas chavito para darle 3 mil 500 pesos al año a Sutana? ¿tú no tienes la capacidad para eso? ah pues Sutana dice no espérate espérate no contra mí no pregúntale a mi jefe que me dijo que prestara la chequera y prestar el nombre para darle chavitos a fulano eso es lo que está pasando y eso se lo encontraron a Miguel Romero ah pero le dieron una multa eran primero 12 mil y pico de dólares pero se la bajaron a 2850 porque la ley provee para que le baje el costo de la multa dice José Luis y esto es interesante gracias por recordármelo José Luis Rodríguez recuerda que Walter Vélez está ahí porque lo puso Riverita el odiante como le llamaba Benny Frankie Cerezo la violencia la violación es tan flagrante que no pudo esconderla en su totalidad y el secretario de injusticia no vio nada no pues claro que no ni el secretario de justicia ni el FEI nadie vio nada son ciegos mudos y sordos pero yo les aseguro que cae otro caso como el de Mariana Nogales y para allá vamos por encima porque lo han comprobado con todas las posibilidades de ir en alzada cuantas veces ellos entiendan y ahí está otra vez en alzada en el caso de Mariana Nogales Nel Ritz lo que está pasando en Playuela está caliente está caliente y yo tengo que decirte que la abogada de ese caso no me contesta llamada después que me dijo que me iba a llamar en 12 minutos hace hoy 6 días hay gente que no sé no sé qué pensar pero yo voy a hablar con la nieta de Ramora que es una de las personas el nieto de Ramora perdón que es una de las personas que ha estado muy pendiente y le voy a preguntar lo que pasa es que yo quiero asuntos más técnicos y me parece que son los abogados y abogadas los que deben contestarlo pero ellos prefieren ir a los medios tradicionales donde obviamente las audiencias no están necesariamente allá pero la quieren y tengo que decir esto porque no quiero irme aunque me queda un solo tema y es Victoria Ciudadana sin decir que el Nuevo Día por primera vez quizás segunda vez reconoció que la nota exclusiva del caso del DRNA y Miguel Torres Torres y su rebeldía por no contestar los requerimientos de en el caso de los suegros de Jennifer González citó al Nuevo Día al perdón a Bonitas Radio estableciendo que fuimos los primeros que sacamos la información el pasado viernes eso si digo una cosa digo lo otro agradecida porque eso es lo que se supone que pase cuando en efecto habemos personas movimientos independientes de periodismo medios de comunicación independientes que estamos haciendo y dando todo por el todo para traerle al país información y que la repliquen los demás igualmente cuando ellos han sacado una buena historia los colegas saben que siempre los cito porque me parece que esa es la honestidad y sobre todo la ética que debe prevalecer en este oficio y entonces finalmente yo creo que hay que entrar en esta nota que la compañera precisamente Gloria Ruiz Cuilan trae sobre si es probable o no que los jueces del tribunal apelativo le den tiempo a los candidatos de victoria ciudadana para recurrir a tomar a traer perdón los endosos en los próximos días si van si ellos creen que va a haber ese remedio hay diferentes personas todas reconocidas por lo menos por mí de el partido nuevo progresista o el partido popular está sobre todo Santiago no es Santiago imagínense está Jorge Dávila el que fue director de campaña de Wanda Vázquez Garcet ex secretario presidente de la comisión estatal no no presidente secretario comisionado electoral del PNP está también perdón Guillermo San Antonio Hacha del partido popular y esta gente dicen que es imposible impactar el calendario de la comisión estatal de elecciones para darle un remedio a los miembros de victoria ciudadana de buscar los mendosos el problema que tiene esta aseveración primero que está demasiado cargada el pote el barco está demasiado cargado con las opiniones de dos foros y de dos más que foros de dos personas que atienden exclusivamente el interés que tiene el partido nuevo progresista y el partido popular para que no haya candidatos de victoria ciudadana en las papeletas porque saben que son los que les restan votos a cada uno de esos partidos si usted busca la posibilidad de traer a una persona que le pueda decir por qué se puede impactar o por qué no se puede impactar desde otra visión el calendario de la comisión pues yo pensaría que tienen más o menos razón lo que pasa es que estos dos no van con idea de que se puede impactar el calendario pero hay dos eventos que yo creo que son súper importantes a la hora de reconocer que el que quiera traer el remedio porque en ley saben que está bastante chueca la opinión y la sentencia del juez Antony Cueva eliminando toda posibilidad de que sean candidatos así como hizo por fiat judicial el aumento de su salario y de sus colegas jueces y de sus pares yo creo que hay dos ejemplos que no son de hace siete años ni hace 12 ni hace 20 que es precisamente la pandemia y lo que pasó en el 2020 con las primarias y las secundarias como que no se puede impactar pero si ellos son los reyes del impacto de las fechas fatales como les llamó en efecto se llama así en la legislación de la comisión estatal de elecciones ¿por qué no? porque habría que celebrar las primarias en agosto pero si en el 2020 en la pandemia se celebraron en julio y en agosto y en septiembre no en agosto y en septiembre después que Tomarí Berachá se puso de acuerdo con el secretario entonces del Partido Popular hoy administrador de la ciudad de Dorado entonces ¿cómo que no se puede impactar? lo que tiene que haber es voluntad y me da la impresión que los entrevistados no tienen ninguna voluntad le mandaron ahí un mensajito a los jueces fíjense las fechas fatales no sé ese caso vamos a ver cómo queda pero me parece bien interesante bien interesante de qué manera se va a colocar esta discusión de si van o no con posibilidad de recoger endosos porque el tribunal antes de ocupar el espacio democrático del derecho al voto debió haberle dado la posibilidad a los candidatos de que recogieran endosos cumplieran supuestamente con la ley versus el reglamento la ley dice una cosa el reglamento es el que dice recoger y todos los que hay están en conflicto pero que debieron darle ese remedio y no se lo dieron vamos a ver cómo atiende esto el próximo 17 de abril es la vista entre Fernando Bonilla el panel de jueces Annette Prats Palerm y Ana Margarita Matiu Melende vamos a ver cómo esos jueces se comportan y qué deciden entre otras cosas nosotros nos vamos vayan a bonitasradio.net pueden donar allí a través de Paypal tarjetas de crédito fundacionperiodismo21.com siempre a nombre de fundación periodismo siglo XXI pueden ser las siglas a nombre de onda virtual si lo va a dirigir cheques o hiropostal a bonitas radio y en ATH móvil bonitas radio y FPS21 fundación periodismo 21 gracias por estar tengo una investigación pendiente varias pero hay una que puede salir más rápido que otra nos vemos mañana a las 11 en esto es lo último bonitas radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por cooperativa seno candía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo XXI PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad